Hola amigos, soy William Ospina Chirri, candidato a la alcaldía de Pereira por el Partido Verde Oxígeno y quiero desearle y darle un gran abrazo a nuestro amigo Jan y felicitarlo porque su programa Pereira Diversa está cumpliendo 200 años ya 200 años no, 200 programas, 200 programas, imagínese usted gracias por hacer cultura, gracias por tener esa alma, ese medio abierto para todos los artistas gracias por hacer ciudad, por hacer civismo, se les quiere gratis soy William Ospina Chirri, candidato a la alcaldía de Pereira ya saben, si usted es pendejo, no vote por mí, llegaré a robar